A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Este 5 de marzo se cumple un año de la desaparición física de quien en vida fuera el líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. En 1992 llevó a cabo una insurrección cívico-militar, suceso que le dio a conocer ante los medios de comunicación como el líder de la rebelión. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Chávez fue indultado por el entonces presidente Rafael Caldera luego de dos años de prisión. Posteriormente se postuló a los comicios presidenciales de 1998 y tras obtener la victoria, se convirtió en el presidente número 47 de Venezuela, con lo que buscaba consolidar la llamada Revolución Bolivariana, basada en su proyecto del socialismo siglo XXI. El presidente Chávez denominó al Estado de Aragua como la cuna de la revolución, por lo que su presencia en el Estado fue muy regular durante su gobierno. Chávez realizó su última visita oficial a la ciudad de Maracay el 3 de octubre del 2012, donde recordó la actuación del pueblo aragüeño en la consolidación del proceso revolucionario. El 4 de febrero aquí fue engendrado y aquí brotó aquella madrugada, aquel lunes 3 de febrero. La Maracay del 11, 12 y 13 de abril, que se fue a las calles a defender la democracia, a defender la revolución contra estos mismos que ahora pretenden llegar a Miraflores con un disfraz de democracia. A un año de su muerte, el llamado por sus miles de seguidores, comandante supremo, víctima de un cáncer que combatió por casi dos años, los venezolanos todavía ven su figura y rostro en las calles, plazas y urbanismos construidos por su gobierno en todo el país, que recuerdan al carismático líder que gobernó por 14 años. El gobierno nacional, presidido por Nicolás Maduro, conmemora a partir de este miércoles el primer aniversario de la muerte del líder bolivariano con un desfile cívico-militar. Las actividades se prolongarán durante 10 días y contarán con la participación de todas las instituciones oficiales del Estado venezolano. El gobernador del Estado de Aragua, Taret El Aizami, a través de su cuenta en la red social Twitter arroba Taret Pesut, recordó este miércoles al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, a propósito de conmemorarse un año de su partida. Es una bendición en mi vida haber acompañado a un ser humano excepcional, un gigante. Fue uno de los mensajes publicados por el gobernador haragüeño, quien además escribió Cuánta humanidad y patria guardabas en tu corazón. Donde estés, seguirás venciendo. Este 5 de marzo inicia un ciclo de 10 días de actos oficiales para recordar al comandante que comenzó con un desfile cívico-militar encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Paseo Los Próceres de Caracas. Los médicos venezolanos y cubanos rindieron homenaje en un acto que se realizó este miércoles al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, a un año de su fallecimiento. El acto estuvo precioso. Se hizo un homenaje de parte de nuestros compañeros cubanos y un homenaje de parte de los compañeros venezolanos. El homenaje a la conmemoración del primer año de la siembra de nuestro comandante, Hugo Chávez. El acto fue muy emotivo, se recordaron los pensamientos de Chávez, nos recuerdan todas las misiones y todo lo que hizo por nuestro país. Resaltaron el incasable trabajo que desarrolló el mandatario venezolano en pro de la salud, llevándola a los sectores más vulnerables del país. Chávez ha sido el único presidente que nos ha tomado en cuenta. Yo tenía 20 años de graduada y nunca había conseguido cargo en la administración pública. Luego, a partir de la misión Barro Adentro, se hizo el posgrado de Medicina General Integral, al cual me integré en el 2007, obteniendo mi título de médico general integral en el 2010. En el acto estuvieron presentes vecinos del Centro de Diagnóstico Integral de la Cooperativa en Maracay y el personal médico que elabora en el Centro de Salud. Este miércoles en el municipio de Sucre, el alcalde Eusebio Agüero realizó la conmemoración de la siembra del comandante eterno, Hugo Chávez. Desde allí destacó el cumplimiento que se ha mantenido en relación al legado del líder de la revolución. Nosotros tenemos hoy previsto dentro de los actos la ofrenda floral, las palabras del orador de orden, que es el coronel Rivas Ali, que participó también en el 4 de febrero. También tenemos en la tarde a las 4 y 25 el cohetazo y en la noche unas actividades culturales dentro del mismo año del nacimiento de la leyenda y la siembra del comandante. En la actividad participaron diversos colectivos que hacen vida en la municipalidad y que fueron reivindicados por las diferentes misiones enmarcadas en el gobierno de Hugo Chávez. El municipio de la revolución hemos logrado tanto las escuelas, las limpiezas de los canales, hemos hecho operativos de mercal, los logros de los simoncitos, las casas comunales, estamos con los talleres de repostería. En nombre de todo el colectivo cultural del municipio Sucre, estamos presentes en este evento emblemático, la cultura como herramienta de transformación social. Y el eslogan de nuestro máximo líder, Hugo Rafael Chávez Fría, siempre fue de que esta revolución era netamente cultural. Nosotros, ese legado lo seguimos llevando adelante. Todos somos revolucionarios, 100%, aquí somos todos los motorizados chavistas, estamos con el comandante como siempre, estamos con la revolución 100%. Puntualizaron que continuarán promoviendo el legado del comandante en cada uno de los logros alcanzados solo en revolución. Maracay, capital del estado de Aragua, cumple este miércoles 313 años de su fundación. Este emblemático territorio, conocido como la ciudad de Jardín, es reconocido por su gente, vocación agrícola, potencial turístico, industrial, aeronáutico y por los personajes que han dejado huella invaluable desde sus inicios en 1701. Tierra bonita y cuna de la aviación son parte de los calificativos que el pueblo ha dado a Maracay en homenaje a su gesta histórica, la calidad es de su gente y a su imponente belleza con atractivos como las playas de Choroní rodeadas por el Parque Henry Pitier. Su arquitectura que aún respira aires coloniales, convirtiéndola en una joya apreciada para propios y foráneos. Yo me siento orgullosa de mi Maracay y de verdad le doy gracias a Dios por haber nacido en este bellísimo estado. Maracay tiene muchas cosas lindas, sobre todo su gente, las playas, la solidaridad de las personas. Bueno, muchísimas bendiciones para todos los maracayeros y para la ciudad de Maracay, una gran bendición que Dios y la Virgen Santísima nos proteja. Bueno, muchas felicitaciones, feliz aniversario y que la ciudad prospere. Porque es la ciudad de Venezuela y soy orgulloso de ser maracallero, pues. Y aquí es donde se disfrutan los mejores carnavales, las mejores festividades aquí en Venezuela. Maracay tiene, bueno, muchísimas cosas. Ha sido una ciudad que se ha levantado de a poco, ya son más de 300 años de historia. Creo que cosas tan importantes como, bueno, las plazas, los sitios importantes que tiene interés culturalmente, históricamente. Es una ciudad muy bonita, muy buena. Y lo que deseo para Maracay es que salgamos de todo esto y que recobremos la paz y la tranquilidad, que es lo más importante. El Teatro Ateneo, el Hotel Jardín, la Plaza Bolívar, el Hospital Civil, el Toro Las Delicias, la maestranza César Girón y los cuarteles son parte de las obras arquitectónicas que engalanan a la ciudad. Otra de las características que define la trascendencia de Maracay es la institucionalidad de la Fuerza Aérea, que la hizo ser la cuna de la aviación, legado que aún prevalece en el Museo Aeronáutico de Maracay. También es importante enaltecer el legado de la Madre María de San José como primera beata de Venezuela, cuyo santuario se encuentra ubicado en el casco histórico de la ciudad. Maracay, la ciudad encrucijada de todos los caminos, celebra sus 313 años de fundación. De Ciudad Jardín a Centro Urbanizado, la capital de Aragua ha vivido gran cantidad de anécdotas que recuerdan su importancia. En 1930, el General Gómez inició uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la historia de la nación, la Ciudad Jardín. El proyecto se basó en la construcción de infraestructura militar, religiosa, turística, cultural y de salud. Algunas de las obras que nacieron de la idea de Gómez fueron la Plaza Bolívar, el Hotel Jardín, la Clínica Maracay, entre otras. Gómez, al ser un fanático de las artes taurinas, quiso construir una plaza, la Maestranza de Maracay, cuya estructura se asemeja a la Maestranza de Sevilla y al Castillo de Belver en Mallorca. Fue inaugurada el 20 de enero de 1933 para albergar las ferias de Maracay. La película Mi amigo Hugo del cineasta estadounidense Oliver Stone se estrenará este miércoles a través del canal Telesur. Stone anunció el estreno de su largometraje en conmemoración de la muerte de Chávez a través de las redes sociales. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, indicó que la película contará con un espacio en el sitio web del canal en el que estarán disponibles los trascámaras del documental y entrevistas completas. Nosotros nos recordamos a Chávez con tristeza y yo creo que ya lo lloramos. Este documental forma parte de la programación especial denominada Esta Historia Se Llama Chávez que el canal transmitirá durante todo el mes de marzo. Hola, soy Oliver Stone y te invito a ver a mi amigo Hugo. Venga pronto. Díganme algo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!